Bueno, tenemos la última información sobre el accidente este sábado de este avión cuando aterrizaba en San Francisco, California, que dejó dos jóvenes muertas. Esto es lo que sabemos, según lo relatado por los pilotos a los funcionarios de Ashana Airlines. El piloto vio un destello que lo cegó momentáneamente. El halo se produjo cuando el aparato se encontraba a unos 150 metros de tomar tierra. El Congreso de Estados Unidos y la Dirección Federal de Aviación decidieron que los pilotos necesitan más entrenamiento antes de estar totalmente certificados por aerolíneas en Estados Unidos. Vamos a comentar más sobre las hipótesis que se manejan en relación con este accidente y las precauciones que se pueden tomar. Está con nosotros Eddie Michelli, él es experto en aviación y se encuentra en nuestros estudios en Brickell, en Miami. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, buenos días a todos los televidentes. Bueno, sobre esto también se ha dado mucha especulación porque he estado leyendo, por ejemplo, algunos blogs de expertos, de instructores de vuelo, y dicen que los medios estamos equivocados respecto a lo que estamos hablando en relación con la experiencia de los pilotos. ¿A usted qué le parece? Bueno, esto es una... obviamente los pilotos siempre están defendiendo su posición y obviamente el piloto sabe lo que está haciendo porque está capacitado. No se puede poner a un piloto atrás de una aeronave comercial de gran porte sin un entrenamiento suficiente. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Ahora, lo que tenemos que es fijo ya es los reportes de la NTSB a medida que van pasando los días. Y ayer precisamente se dio a conocer un problema principal que es el del autothrottle y lo que se asocia directamente con la automatización del vuelo. Para resumir lo que es un autothrottle, es un acelerador automático muy parecido al sistema al de los automóviles nuestros, obviamente mucho más complejo. Pero para resumir, el autothrottle se pone a principio del vuelo, acelera, es la potencia de despegue, después reduce a climbing power, que es la potencia de trepada de subida del avión. Y el piloto selecciona continuamente, con un dial adelante de él, la velocidad y la potencia del avión en toda fase de vuelo. En este caso, y vamos a recrear muy brevemente, los últimos tres minutos de la aeronave. Estando ya la aeronave en configuración de aterrizaje, a unas pocas millas de la cabecera de la pista 28L, Left, de San Francisco, ellos ponen el autothrottle en 137 nudos, la configuración final para aterrizaje, que es aproximadamente unos 254 kilómetros por hora. Es ahí precisamente donde ellos están a 4000 pies, o sea 1200 metros, y se dan cuenta que el avión está levemente, levemente por encima del glide path. Vamos a explicar brevemente lo que es el glide path, es una serie de luces que están a la izquierda de la pista, donde le indican al piloto si está muy alto o muy bajo. Estaban muy alto, brevemente alto, entonces incrementan el nivel de descenso de la aeronave, que es vertical speed, para que descienda a 1500 pies por minuto, o sea 6 metros por segundo. Sigue el avión descendiendo, una vez que ellos están ya en final a 130 metros de altura, se dan cuenta de que el nivel de descenso de la aeronave que ellos habían seleccionado, es muy fuerte, muy pronunciado hacia abajo, y ahora sí, las luces rojas, cuatro luces rojas del indicador de altura del aeropuerto, de la pista, perdón, les está indicando que están ahora muy bajo. Pero puede ser eso el destello al que se refiere el piloto en su confesión, puede ser estas luces que se confundió en ese momento. Un destello, si vio un destello, el destello es las luces, las luces, si el avión está en el glide slope, en el ángulo perfecto, las luces tienen que ser blanca, roja y blanca. Y no puede ser ningún destello, porque aquí, voy a terminar lo que estaba diciendo, es un minutito nomás. El avión estaba en este momento a 20 segundos de impacto, de impacto, o sea, de tocar la tierra, cuando ellos se dan cuenta que están muy bajos. Ahora, ¿qué pasa? Según el piloto, el piloto pensaba que el autothrall iba a compensar por la pérdida. Él tira de la palanca de comando para atrás, porque se da cuenta de que está muy bajo y se viene la pista encima. Y lo que sucedió es, al tirar de la columna de control para atrás, el avión entró en pérdida, demasiado ángulo, pitch se llama esto. Y la velocidad se redujo a 102 nudos y después aumentó a 112, pero ya era tarde. Tenían muy poca altura, se quedaron sin altura. Y el destello que él pudo haber visto, sinceramente no puedo explicar lo que es, porque las condiciones meteorológicas eran excelentes para un vuelo. No había ningún tipo de motivo meteorológico para que esta tripulación esté dudando o haciendo una aproximación precisa con dudas. Ahora, ¿qué opina usted? Muy clara esa explicación que usted dio. ¿Qué opina usted sobre el entrenamiento que tenían estos pilotos en este momento para enfrentar esta situación? ¿Él era el adecuado en una nave 777 o estaría mal enfocado? Bueno, evidentemente si un piloto está detrás del comando de una aeronave, de cualquier tipo de aeronave, tiene que estar calificado. Aquí no hay duda. Ellos se pasan por horas de entrenamiento, tanto en simuladores como en tierra. Y obviamente no se le puede habilitar como piloto si no están aprobados los cursos. Yo en este punto estoy de acuerdo. Un piloto tiene que estar habilitado sí o sí. Ahora, aquí hay algo importantísimo. La automatización de las cabinas de comando hoy en día. Las primeras y segundas generaciones de jets como los 707, DS-8, 747, 100, 200, 737, 27, en fin, podemos seguir hablando. Era un avión que necesitaba, requería que el piloto volara manualmente. O sea, el despegue, el descenso, todo lo hacía manual. El piloto volaba, sentía el avión. Hoy en día, el piloto precisamente de este vuelo que venía haciendo, venía piloteando el avión, venía de pilotear un Airbus A320 durante 8 años. El Airbus es un avión altamente dependiente de la computación. Todo por computadora. Entonces, es como si uno, hablando muy sencillamente, una persona aprende a manejar un automóvil con cambios. Sí. Después pasan 5 o 10 años manejando carro automático, lo pones a conducir un carro con cambios y obviamente está un poquito oxidado, rusty. Claro. Eso puede pasar. ¿Usted cree que le pudo haber pasado en este caso? ¿Puede ser una de las hipótesis? Es una hipótesis que la NTSB está averiguando y aquí está muy presente el hecho de CRM, Crew Resource Management, un curso obligatorio para todas las líneas aéreas donde se les enseñe a las tripulaciones a trabajar en equipo. Yo creo que aquí, con el adelanto tecnológico que tenemos de los nuevos aviones equipados con computadora que controlan absolutamente todos los movimientos del avión, van a tener que reestructurar y reevaluar los sistemas de enseñanza de Crew Resource Management. Porque estamos ante un problema. Ya sucedió con Air France, el vuelo de Air France, el Airbus A330 en el Atlántico hace unos años atrás, donde las computadoras se volvieron locas por un pitot que estaba defectuoso. Y pienso que aquí tienen, nuevamente, repito esto, tienen que reevaluar el sistema de enseñanza de Crew Resource Management. Eddie Michelli, muchísimas gracias. La verdad que excelente toda la explicación que nos ha dado. Así que ojalá lo tengamos en futuros programas. Eddie Michelli es un experto en aviación desde nuestros estudios en Bricola, allá en Miami. Buenos días.